Y en este vídeo pues traigo la nueva beta de Avengers Bueno y bueno, espero que os guste Si me dice Stone, pero bueno, tienen que... Ya lo probaste un poco, pues sí, estaba probando un poco los controles y eso Entonces pues... ¡Noor! ¡Noor, gracias! Stay down, help is on the way New cards, kill the guy Move the flank, move the flank I'm taking the shot No, chicos, si un momento me fui el que estaba haciendo algo, pero bueno No puedo, tío, no puedo lanzar el martillo ¿Qué es esto? ¡No puedo! A picotazos entonces What the fuck ¡Oh! ¿Vamos? ¿Pero cómo se suelta el martillo? O sea, el juego, o sea, ya El otro vídeo os traeré en español Pero de momento que está muy guapo ¡Oh! ¡Me toco con el tan mal, chicos! Ah, bueno, no, me va a ayudar, creo ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pero no puedo darle! Ah, bueno, venga, ya, ¿qué es eso? ¡Ah, venga! ¡Qué gente con escudo! A mí nada, me queda grande, qué escudo ni qué escudo Pero venga Ya, ¿0-1 sin escudo? O sea, pero, o sea El juego, o sea, chicos, me sorprende porque, o sea Es una beta y claro, hay que mejorar cosillas Porque es el juego prueba y cosillas así Pero, o sea, me sorprende Y bueno, que... Venga, si veis algún fallito por ahí de la cama O cosillas así, es una beta Y pues, bueno, el juego va mejorando, ¿no? ¡Venga! ¡Oh! El tortazo que le pegué Muertísimo Ahí estamos Pues, no puedo irte a recuperar el martillo Mi martillito, tío No te escapes Dijo, no os escapéis o algo así ¡Oh! Tienes que tener puntería para esto, ¿eh? Esto no es Fortnite ¡No! Pero cae ya de una vez, compañero Falta ese No, no falta ese Falta más, ¿eh? ¡Oh, shit! Tienes que tener una puntería ¡Qué flipas! Menos mal que juego Fortnite Porque, o sea Si eres alguien que no tienes puntería de un juego O sea Con esto No te lo puedes pasar Pues jamás, ¿eh? What the fuck, what the fuck, what the fuck ¿Quién lucha a ellos? ¡Oh! Cuídate Eh, ¿cómo es? Ah, es con Bueno, estos dos La verdad es que Mejor subo con Ah, sí, se puede con X Yo pensé que solo se podía con esos, ¿eh? Ahí estamos ¡No, wait, wait! El del escudo No puedo, ¿eh? O sea, porque todavía no tengo la superhabilidad Supongo Supongo, digo Perdón No Ah, venga ¿Cómo se hacía? Dime que también se pueda, Ponyo Vamos Ah, que quedan los de aquí abajo, pues No, 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 no Esto está muy mal 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 Esto está ¿Listo? Eh, bueno Si me venís que no juego tan bien Pues es que estoy empezando la beta y eso Y bueno Y tampoco es que esté tan bien, ¿no? Bueno, ya Ahí se los cargó ¡La nave de los Avengers! ¡Qué guapo! ¡La nave! Eh, la... 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 Wither, o sea, la viuda negra Y Bruce Ojo, o sea, Bruce Dice que le toca a él Le toca a él Venga, te toca a ti, Hulk No, me digas que le voy a usar ¡Naaa! Grandísimo, chicos O sea Y a este como ¿Con qué se pega, eh? Con este Yo creo que Hulk aplasta, eh Pa' afuera Me de cargo Pa' afuera del puente Pa' afuera, ala Hulk aplasta No, no, no apunte bien, chicos No Solo ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh! No me digas que puedo hacer eso Como en la película No, no Uy, se cayó el camión, chicos ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno Ni tan mal Eh, bueno Veo que Hulk Pero bueno Hulk no corre tan rápido, eh Vamos Pa' afuera Todo el mundo Vamos a meter aquí Unas hostias Y nos vamos Vamos Súper guapo, eh Pa' afuera tú Pa' afuera, ala Estas son las armas Según los avengers Las que tallan en el camión O sea ¡En la nave, digo! Y otra vez me caigo No, es que No, tío Es que estoy tontísimo No Vamos Vamos Me encanta Hulk O sea, aquí, ¿no? Porque Gua, chaval Gua, chaval Eh Guata ¡Oh! ¡Habilidad mítica, chavales! Me monto encima del camión ¡Hala! ¡Hulk aplasta! ¡Hala, sacudela, sacudelo! ¡Vamos! ¡Para afuera! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 chicos! ¡Uy, uy, 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 uy! Guapísimo Eh, chicos Esto se va a convertir prácticamente en una serie Así que, pues Lo que os guste Y si sigue así de guapo el juego Hasta What the fuck, chavales Chicos, digo ¡Oh, capi, capi, capi! Quiero ser capi Quiero ser capi Quiero ser capi Quiero ser capi No, voy a hacer todo Voy a hacer todo ¡Oh! Hulk, Hulk, Hulk Salva a las personillas Voy a ser Black Widow ¿Qué voy a hacer? Capi, capi No, 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 no creo ¡Sí, sí, sí! Capi, capi, capi ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Súper guapo! ¡What the fuck! ¡Ah! Me echan bombas Esto no es justo Esto no es justo, eh Es que no me gusta tampoco Abusar de las habilidades, eh O sea, que si puedo Entre menos Puedo usar el escudo Venga What the... No, no, no Espírate No, no, no ¡Uf! Es que, o sea Las habilidades Sí, pero no hay que abusar tampoco O sea ¡Uf! ¡Hala! Una señal muy larga Nunca la había visto Bueno, lo demás Ya lo entiendo Yo solo entiendo Pocas palabras ¡Oh! ¡Oh! O sea O sea, para que te peguen Un escudazo así Tienes que ser O sea, un tío especial De verdad Porque, o sea Te meten un escudazo así Y te revientan, eh Y otra vez Que un escudo Avengers unidos A ver Se están llevando las naves O algo así Algo extraño Una simulación extraña Creo Uy, la niña Oh La niña Que asco Que asco de señor Es que What? La niña como que La niña como que Ayúdame El señor A un lado A tomar por saco Ya creo que Os traeré Dos episodios Nada más Y bueno Mañana dos Y así Todo el tiempo ¿No? Compañero Hay una bomba ¿Cómo lo vas a explotar? No, 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 no ¿Quién es ese? Un malote Un malote Este es un malote De los malotes ¿No? Taxmaster Uy 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 El puente ¡Habla, cuidado! Uy What? Espérate Ven para acá Ven para acá No voy a Por ahí Oh shit No voy a Ssssss ¿Qué pasó? Ok Fue como una animación ¿No? Algo así Yo no sé Pero disparale Black Widow Black Widow Oh Vamos 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 Oh Oh Pero O sea Te meten ese golpe Así Y te te vientan La cabeza De verdad Vamos 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 Oh Oh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh ¿Cómo la máscara No se le ha caído La máscara Hola Oh Que te caes Que te caes Bueno el vértigo El vértigo Que me dio vértigo Está guapísimo Está guapísimo Está guapísimo Está guapísimo El vértigo El vértigo ¿Dónde está? Eh Quítate 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 Oh 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 Vamos Por la espalda Vamos La táctica Es cogerlo Así Está ahí Dite Eh 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 A ver Ven Lucha Lucha Guacho Lucha 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 Guacho Lucha Venga Ahora sí Eh Eh Ok Así Y así Ok Ah ok Tengo que esconderle así Uh Ahora sí A pegar A pegar ¿Cómo? 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 Lucha 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 No 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 What What Que te vas a hacer daño a ti mismo Eh No 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 Eh Eh Que tiene como el de Ailderman El El este tío Tiene Uy Tiene como El de Ailderman No chicos Perdón Como el de Capi Capi América Capi América Capi América Lo tiene De carga la armita El de carga What ¿Está uno? ¿Cómo? Eh Que te volviste pro No Ahora eres el gurú What the fuck Eh Eso no es justo Que te volviste Un gurú Del parkour Vamos Eh El este El este Uh Vamos Vamos Y ahora Eh Desactiva la bomba Eh Dijo Para el que no haya entendido Que Eh Me parece Esto Muy O sea Distracción Acabemos esto de una vez El día que Los Los Vengadores Le han Fallado Que sus Elfes Han fallado Oh La hostia Que se llevó Thor Y Iron Man Ahí está Iron Man Falta Capi Capi está ahí ¿No? Capi está en la nave No, no, no La nave Está cayendo El estar diciendo Que tienen que salir De ahí ya mismo Ah La salva La salvan Eh Van a salvar la nave Uy Explotó la Hostia No ¿Y Capi? No Me lo creo Que ha muerto ¿Ha muerto Capi? Hulk se enfadó Como que No 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 Si Murió Murió Si murió Sin por qué Todo el mundo Se contaminó ¿Con qué? Ah De la explosión El gas Bueno Lo voy a escuchar Para los que sepan El caos El caos El caos Transformó San Francisco San Francisco Infección San Francisco Está en evacuación San Francisco ¿Qué? ¿Qué? Todo el mundo Tiene poderes Los Avengers Son una amenaza Que no Fue el otro ¿No? Que la asultó O sea La distrajo Y se cayó Eso Fue destruida La torre La torre No Vamos a ver La animación ¿Advanced ¿Qué? ¿Qué? Ahora el robot Para todos ¿No? Supongo Supongo Chicos Hay Ah Que tienen Dos Ahora Ahora Pobre torre O sea No digo Pobre Venga Ahora sí Años después Después La tipaza Esta Que estaba O sea La que se cayó Ese día ¿Quién soy yo? Soy El doctor Este Que envejecido ¿Qué? Envejecido Soy Doctor Bruce No puedo Caminar Rápido Chicos Por lo que Dice Caminar Rápido No 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 Estamos Como En una Selva ¿Qué es Esto? No 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Pero esta señora También se tragó el humo Debería tener superpoderes Ya me voy por aquí No No Mentira Eh ¿Dónde fue la señora? Ahí está la señora Oh Me voy a bañar En el tío Yo camino por el tío Yo camino por el tío Yo me mojo No se puede mojar A ver A ver Están buscando algo ¿No? Creo O sea Ellos A los enemigos O sea Le van a dar a la otra Porque Se quieta Oh Skulk Oh 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 Que tengo una piedra Aquí Vamos Vamos Para afuera Todo el mundo Eh 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 Para afuera Te dije Para afuera Tú Para afuera Para afuera Ahí está Y soy como un gorila Venga Claro Si no el de cargo Uy Los grandes Uy Los grandes Eh Tú quítate Tú quítate Espérate Que te quites Que te quites Que te quites Ese escudo Compañero Eso no es justo Que son igual De grandes O sea Esquivar con un O sea Esquivar con un tío Tan grande A tíos tan chiquitos Es raro Eh Vamos ¿Cómo? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Eh 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 Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera A ver A ver A ver Voy a recargar El poder Este No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Para acá Contigo Directamente Eh Se ha muerto No Desmayado O algo así O muerto Yo no sé Uy La nave 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 Hulk Hulk En la selva Tarzan Hulk Hulk ¿Qué? Ah No Ah Que no Bruce Ok 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 ¿Cómo subo? No Me cae otra vez Chicos Por aquí No se sube Es para Es para allá Ahora sí Y ahora es para allá Para el frente Uy Que llego chicos Que llego Que llego Eh Bueno Si le dais mucho apoyo Lo sigo trayendo Que bueno Lo voy a seguir trayendo Porque me está encantando Lo voy a dejar Eh Como una serie A ver Esto que me da No me da nada O sea Si me da Lo que me gusta El juego Es que O sea Yo soy muy O sea En los juegos Me encanta Explorar Entonces yo puedo Explorar por aquí Digamos Hay cajitas O sea No es un juego Que o sea Dices Por aquí No puede pasar ¿No? Por aquí ¿Sabes? Por aquí No pasas Por aquí No se pasa Está sucio Está sangrando Tiene moritones Para afuera Ahí está Hola Vamos No, no, no ¿Cómo llegó la señora? ¿Cómo? No, no ¿Cómo sudo? ¿Cómo sudo? ¿Cómo sudo? ¿Cómo sudo? Por aquí Por aquí ¿Por dónde es? Ah, mira Cajitas 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 Ahí estamos Ah Que aquí hay una cajita Váte Primero Con calma Vamos a explorar Eh Ya Ahora sí A subir ¿Qué me dice? ¿Daño? No sé Mira sí Uno Dos ¡Uy! Encontramos Las instalaciones Eh Me algo No sé Me Me Algo Así Yo no sé Chicos O sea Decidme O sea Ustedes Decidme Un helipuerto Ahí Un helipuerto Eh Ah Dice Que podríamos Sentar con Cautaliza Dice Ya Eso sirve O sea Sí Eso sirve Más bien Eh O sea La habilidad Todavía no la voy a usar Es para casos Extremadamente Peligrosos Uh Eh Este no era un caso Peligroso Pero Venga Hulk Hulk Está enfadado Han enfadado Hulk Para afuera Ala Viguita Que No se hace mal Viguita Uff ¿Cómo? 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 ¿Dónde estás? Muertísimo Está Se me ha Tiltransportado Muerto 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 Ahora Todo el mundo Por mí ¿No? ¿Qué? Eh 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 Para afuera Eso Para afuera Todo Que los robotitos Estos Para afuera Todo el mundo Uh ¿Cómo? En la peli Creo que se suena Una animación De la peli Me están echando humo Me están echando humo Me están echando humo Jule Jule Que enfadado Eh Jule Que enfadado Están como que What? Eh Se supone que es Eh Ah Tengo que destruirlo Listo A destruirlo todo Ala Ah Que vienes tú Que vienes tú Ok Ven 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 Ah Que si es Vivo Pero ¿Cómo sigues Vivo Compañero? Tú Para afuera Déjame en paz Tú Ahora Ah ¿Y ahora? Ah Desbloqueo Nuevas cosillas ¿No? Creo que le voy a poner esto Ok Mejor es huesos O algo por el estilo No No Ahí estamos ¿Cómo salgo? Ven tú pa'ca Tú ven pa'ca Eh Que vengas pa'ca chiqui Que no cortas ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Eh Última Una última oleada Creo yo chicos Un último puñetazo Y ya chicos O sea Me voy a hacer otro O sea El otro vídeo De este No O voy a hacer tres vídeos ¿Quién dice? Voy a hacer tres vídeos Claro Venga Hoy hago tres Mañana tres Pasado tres No mentira Eh Bueno ya Porque Hoy Hoy Se supone que es Bueno Ahí Se acabó Se acabó esto Va afuera ¿Va afuera? Ah Y por si algo No puedo romper ¿No? No puedo A ver ¿Para afuera? ¿Afuera? Bueno Es que da pena ¿Eh? Da pena A ver Esto para afuera Estos robots Para afuera Por si alguien Se los quiere poder Este también Para afuera Eh Y este Para afuera También Ah Que Hay un Atrás Del cristal ¿No? Ven para acá La señora Se quedó afuera Porque dijo No este Tiene que encargarse De todo ¿Dónde es? No 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 me ayudes No me ayudes Bueno Me ayuda Si me pones La escalera No Ayúdame Me dice Yo te puedo Ayudar Pero ayúdame Ponme la escalera Que me Que me Que me Que me Que me facilitas El trabajo Conmigo Ah No te pongas Pesado Aún no le gusta A la gente pesada Ah no Y en esta También me tienen Que quitar La escalera Primero Para afuera Dije Primero Por ti Ahora si Por ti A por ti A por ti Y a por todo El que quiera Venirte Me mola eso Que o sea Pude probar Todos los personajes Bueno Acá Pino Tanto Dije que Para afuera Tío Acá Pino tanto Pero no pasa nada Tampoco O sea No 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 Pero pobre Capi murió Tío O sea Lo voy a destruir Todo a él Pondés Pondés A que me baje Madre mía Ven 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 para acá Venid para aquí Ya tengo los puños Creo que Una oleada más Y lo dejamos Para el próximo Creo que Es para Tiba Ah Ok Ok Si Gracias Gracias por abrirme el cristal De verdad Vamos Bueno chicos Espero que os haya gustado Que os haya encantado Y nos vemos Bueno Que esto lo puedo coger, ¿no? Supongo Esto lo rompo ¿Por qué? Porque soy full ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y nos vemos En la próxima Espérate, espérate Dios Adiós Adiós Adiós